Escuchen esto, luego de su cierre, Santa Elena tiene hoy una nueva cara. Más de tres kilómetros de vía fueron recuperados para mejorar la movilidad en la zona. Además, se demarcaron puntos en las calles donde serán ubicados los comerciantes ambulantes. Esta es una noticia patrocinada por FAMI Sanar. Poco a poco, los alrededores de la plaza de mercado de Santa Elena empiezan a tener una nueva cara. Tras la activación del cordón sanitario en la zona, se inició un proceso de intervención que tuvo dentro de sus componentes la adecuación de parte de la infraestructura vial. Tres kilómetros de vía, que equivalen más o menos a 2.622 metros cuadrados de vía, recuperar la malla existente, que estaba en un mal estado, con una inversión de 1.100 millones de pesos. Este sector, que le hemos llamado cordón sanitario Santa Elena, hace más de 50 años ninguna administración había intervenido en esta calle. Uno de los grandes retos será la ocupación del espacio público, por eso los vendedores ambulantes siguen a la espera para que el personal de la alcaldía les entregue las indicaciones de cómo van a ser ubicados en los puntos que ya fueron demarcados. Que nos organicemos, organizados, que supuestamente nos iban a demarcar puestos, de una medida, ¿cierto? Pero la medida no se ha visto, la demarcación de puestos tampoco. Más orden, más movilidad, más fácil la movilidad para todo el mundo, ¿no? Carreteros, carros, gente, así la gente también se amaña a venir a comprar. La cara del centro de abastos más grande de Cali hoy es otra, sin embargo, quedan pendientes algunas intervenciones en las calles cercanas. Vamos a continuar con, como yo le digo, con el puerto del Mango, que es la calle 19 entre 32 y 23. Eso es lo que tenemos previsto inicialmente, o sea, después de esta, continuamos con la recuperación de esa malla vial. La alcaldía de Cali dispuso de un cuerpo de agentes de tránsito que regularán de manera permanente la zona para evitar desórdenes durante los procesos de carga y descarga de los alimentos que llegan hasta este centro de abastos.